Estamos haciendo ese trabajo arduo como el Tribunal Supremo Electoral aquí en Nueva York y en todos los Estados Unidos. Invitamos a todos los con nacionales a los 18,210 empadronados que tenemos aquí en el Estado de Nueva York a que se acerquen a los centros de votación que tendremos habilitados en el condado de Queens, en la 5814 Roosevelt Avenue, Queens, Nueva York, 113-77. En el segundo nivel, Timbre 1. Y el segundo centro que nosotros tendremos también está en el condado de Queens, en la 6710 Roosevelt Avenue, Woodside, Nueva York, 113-77. También en el segundo piso, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es importante que hagamos notar nuestra voz como pueblo migrante y que tengamos voz y participación en las elecciones de nuestro país. Habrán un poquito más de 100 personas porque tenemos 31 mesas que son las que van a trabajar. Cada mesa pues tiene tres personas trabajando. Eso estamos hablando de aproximado de 105 a 110 personas que estarán ese día trabajando. Según el dato que tiene el Consulado de Guatemala y Nueva York, hay alrededor de 300.000 guatemaltecos viviendo en el Estado de Nueva York. Inmediatamente se cierren las urnas, se van a empezar a contar los votos y van a ser en tiempo real con Guatemala. Se va a estar transmitiendo de una vez la información para Guatemala, se va a ser en tiempo real. Actualmente tenemos alrededor de 90.000 empadronados que son los que estamos esperando que asistan a emitir su voto. Y el día de hoy venimos aquí a Nueva York para capacitar a las personas que van a estar en las juntas de receptoras de votos y son las que van a recibir el voto del CONNACIONAL. Fue difícil encontrar un lugar perfecto para que puedan asistir por ubicación, por tamaño, por seguridad, por un montón de factores que se trató de estar asegurando el bienestar del CONNACIONAL para que puedan llegar con toda libertad, que consigan parqueo, que sea fácil de llegar. En fin, eso es lo que se trató de buscar en cada centro de votación. Veo la importancia del proceso electoral para nosotros los migrantes en Estados Unidos como una necesidad, una urgencia que clamamos desde hace mucho tiempo para poder ser escuchados. No hay que olvidar que los migrantes en Estados Unidos enviamos más de 18.000 millardos de quetzales al año. Somos la principal fuente de ingresos en Guatemala para mantener al Estado, pero no se recibe mucho beneficio. Entonces es importante para nosotros estar representados y participar. En todo caso, no estamos representados porque no podemos nombrar candidatos a cargos de elección popular, pero sí es muy importante para nosotros el votar en este proceso. Lamentablemente, no creo que hayan condiciones para que participe mucha gente, pero creemos que va a haber un avance. Creo que es, quiero verlo con positivismo. Yo vengo desde Long Island, estoy haciendo el esfuerzo de venir a participar, participaré en una de las mesas receptoras. Y así vienen muchas personas de distintas partes de Nueva York para apoyar en esto. Y creo que es un momento de ir avanzando. Lo veo con positivismo y con deseos de participar y de ir profundizando en el proceso acá en Nueva York. La expectativa es que aún estamos a tiempo de promocionar el voto, de invitar a todos los migrantes guatemaltecos acá en Nueva York a que participen, a que hagamos de esta jornada una fiesta cívica. La expectativa es que superemos con creces, que multipliquemos la participación que tuvimos en el 2019 y que vayamos cada vez haciendo más patria, empoderándonos acá como comunidad y como guatemaltecos para tener mayor incidencia en nuestro país. Hay una serie de problemas que tienen que ver con la capacidad de movilización de las personas. En el caso de Nueva York, Nueva York es una ciudad que, bueno, es un estado grandísimo, es mucho más grande que Guatemala. Es complicado que venga aquí a votar gente de distintos lugares. Por ejemplo, yo vengo de un condado cercano de Nueva York, tardé a la ciudad de Manhattan y tardé dos horas en venir. Es complicado que la gente obtenga permisos para movilizarse. Es caro movilizarse. Creo que tenemos que llegar a profundizar en el voto en el extranjero a partir de promocionar el voto a través del correo. Pero sí van a haber limitaciones muy grandes para participar. Pero vamos, besamos esas limitaciones y participemos todos en este proceso.